Hola, hola chicas y chicos, bueno, hoy te voy a mostrar dos imprescindibles que tengo aquí en mi alacena, esta es la avena en ojuelas, why not, que es libre de gluten, es libre de, no contiene GMO, el GMO recuerden que son los organismos genéticamente modificados a los que les cambia su material genético, esta avena no lo tiene y miren, es una avena, es un cereal realmente natural, me encanta, me encanta esta avena para que la disfrutes como tú quieras, pero a mí me encanta disfrutarla, ya te voy a mostrar cómo la disfruto, también la puedes moler para hacer alguna preparación, a mí me encanta esta avena, why not, porque los granos son delicadamente escogidos, además que es vegana, me encanta, no, me encanta. Y por acá tengo la panela orgánica, que es 100% dulzura natural, sin químicos, sin refinar, esta la consigues en las tiendas de Pricemart, bueno, con esta puedes endulzar todo, además que es un producto 100% colombiano, mira, es una panela realmente que a mí me encanta porque es ideal para utilizar en salsas, postres, panadería, pastelería, café, té y jugos. Además que a mí me encanta hacerla como dice ahí, esa limonadita con limón exprimido y una pizca de jengibre, realmente me encanta, tu cucharadita de panela en las mañanas calientica, además para estos fríos de la capital está realmente espectacular, es, recuerda que es una panela sin refinar, es espectacular a mí, me fascina, estos son mis dos imprescindibles para mejorar acá la dieta en la casa, te lo recomiendo mucho, la why not la conseguí en las tiendas de ColSubsidio y recuerda que la avena, panela guayba la conseguí en las tiendas de Pricemart, si te interesa aquí te dejo este dato y por este lado te muestro cómo la hice, agregué agua, 6 cucharadas de avena y listo, la endulzas si quieres con panela o con tu endulzarte preferido, stevia, lo que quieras y la puedes tomar en la nochecita que cae muy bien, muy bien. Por este lado te voy a mostrar estas fruticas que estuve comprando el día de hoy y si tú te das cuenta, por ejemplo esta manzanita está brillantita, está hermosa, está linda, esa manzanita la estuve desinfectando todas las frutas con vinagre inicialmente, pero también tengo este producto de la huerta, lo consigues en las tiendas de uno y es un desinfectante para frutas y verduras, buenísimo, solamente lo esparces y listo, tus frutas quedan espectaculares. Y bueno amigas y amigos, eso les quería mostrar, mis imprescindibles el día de hoy, por supuesto recuerda que siempre es bueno estar en casa, un beso y un abrazo, bye bye.